Hola y tal, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy voy a estar haciendo la reseña de Camino Amarillo en Guerra y El Fin de Oz por Daniel Page. En primera instancia quiero agradecerle a editorial Pink Random House para haberme dado estos dos libros para traerles la reseña a ustedes. Primero, todo con la clara, estos son el tercer y cuarto libro de la saga de Dorothy de Morir por Daniel Page, que empezó con Dorothy de Morir, siguió con Los malvados al Saran y siguió con estos. Por lo tanto, no quiero hacer esta reseña con spoilers, así que no les voy a contar de qué tratan en particular cada uno. Si no vieron la reseña de los primeros dos libros, se los voy a dejar por la i. Pero obviamente sigue la historia de Amy, Enos y todo este retelling sobre la historia de Dorothy de El Mago de Oz. Voy a empezar hablándoles sobre Camino Amarillo en Guerra, es el tercer libro de esta saga. Probablemente este es el mejor libro de la saga, me pareció el más interesante lejos. Me pareció que hizo un muy buen balance en cuanto a acción, romance y world building. En realidad ya venían construyendo todo lo que era el mundo desde el primer libro, pero en este libro podemos ver más de Kansas, de donde viene Amy, lo cual me pareció muy interesante. Tengamos en cuenta que Kansas es un lugar aburrido, pero el poder conectar Oz con Kansas fue un poquito más entretenido, como para darte un pequeño recreo de todo lo que es el mundo de Oz. Como ya les dije, este libro fue un buen balance de todo, por lo que tanto el principio como el medio como el final satisfacieron mis necesidades literarias, por lo que estoy muy agradecida por Daniel Page por haber brindado lo que brindó en este libro. Y dejarnos conocer más personajes nuevos y viejos en esta historia, que no se habían tratado tanto en los libros anteriores y que se tratarán más en el último libro. A este le di 4 de 5 estrellas, pero me parece que estas 4 de 5 estrellas valen más que las 4 de 5 estrellas que le di a los libros anteriores. Y ahora, el fin de Oz. El último libro de la saga. Aclaración, es el último libro de la saga, porque hay un libro con recopilación de cuentos de la misma, pero no lo contamos acá. Y qué decirles, estaba por ser el mejor libro de la saga, estaba por serlo, estaba segura de que lo iba a ser. Estoy en un mood para ver series, en realidad, dramas coreanos, más de romance y por ese estilo. Y en este libro, desde ese aspecto, me estaban brindando lo que yo quería. Además, introdujeron a otro personaje nuevo que me encantó. Y siguieron la historia desde otro lugar diferente, que no les quiero decir cuál es. Pero muchachos, lo que le bajó tanto, pero tantísimo el puntaje de este libro, fue el final horroroso que tiene. Ahora, todos me van a decir en los comentarios, ¿cómo vas a decir final horroroso? Es muy feo decir eso. A ver. Hacia el final de este libro, había dos decisiones que podía tomar Daniel Page. Era una o la otra. Cuestión que Daniel Page dijo, ¡No! ¿Para qué podemos tomar una decisión si podemos tomar las dos y 27 veces seguidas? Me pareció tan malo el final. O sea, estoy indignada porque, a ver, había dos alternativas al principio, ¿no? O hacía esto, o hacía lo otro. Obviamente, ambas partes con sus sacrificios. Si bien yo prefería uno en vez del otro, cualquiera de los dos me verá satisfecho. Ahora, el problema es que seguramente Daniel Page, mientras iba escribiendo el final que había elegido al principio, dijo, ¡No! ¡Para! ¡No quiero que pase esto! ¡Quiero que pase lo otro! Entonces, siguió escribiendo e inventó lo otro y después dijo, ¡Ah no! ¡Para! ¡Pero estaba mejor lo otro! Entonces, siguió escribiendo para que me vea lo otro y después dijo, ¡Ah no! ¡Para! Y siguió. Les juro que yo no puedo con eso. Creo que es el peor final que le di en el 2017. Es que me dejó muy indignada. O sea, si vas a elegir un final, elegí el final y listo. No lo des 27 veces vueltas para hacer todo feliz o lo que sea que quisieras haber hecho con eso. Es más, creo que con la primera decisión... No, la segunda, la segunda decisión que hizo para hacer todo más feliz me pareció lo más inverosímil del universo. O sea, podría haber hecho eso, ese arrepentimiento, entre comillas, de otra manera. Y hubiera quedado muchísimo mejor y el final hubiera sido mejor. Pero no, 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 no. El final es lo peor que me pasó en la vida. Y es más, me encantó la saga, o sea, me gustó muchísimo. Pero este final arruina, arruina mucho. Sin embargo, yo quiero decirles que capaz es un problema mío de que no acepto ese final. En un ranking general, probablemente después haga toda una discusión con spoilers y sin spoilers de la saga en general. Pero les puedo decir así por arriba. Que es una buena saga, con un concepto interesante y con libros que te lo hacen ver de diferente manera. Cuando pueda hablar con spoilers voy a decir por qué. Pero el final, para mí, es lo que arruinó la saga. O sea, hasta me hubiera gustado terminar en el tercer libro. Pero aunque hubiera quedado un poquito colgado todo, me hubiera gustado terminar ahí. Cuatro de cinco estrellas, tres de cinco estrellas, el mejor libro de la saga, el peor libro de la saga. Y así damos por concluida una saga más y una saga que Nati pudo terminar en el 2017, que fueron pocas las que pudo terminar ese año. Y bueno, espero que os haya gustado la reseña de los últimos dos libros de la saga de Dorothy de Morir por Daniel Page. Acuérdense decirme en los comentarios si les llevan estos libros, si les gustaron, si no les gustaron, si opinan lo mismo que el final que yo, si no opinan lo mismo. Todo eso en la cajita de los comentarios. En la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales, las principales son Twitter e Instagram. Y también les voy a estar dejando mi canal sobre K-Pop Nati escucha. Y ahora sí creo que no tengo nada más para decirles. Recuerden que me suscribí. Yo soy Nati, este es el canal de Totalmente Interiaria y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.